Quiero primeramente decirles a todos y a todas, muchas gracias por estar aquí, por dedicarle unos minutos a escucharme, a que podamos estrechar una relación que no pueda disolverse ni romperse. Conozco esta alcaldía y conozco mucha gente de Cuauhtepec, es gente noble, gente trabajadora, gente que viene de abajo, como yo, y que requiere mucha atención, Cuauhtepec. Por eso vengo a decirles que una vez que triunfemos en nuestro movimiento, vamos a iniciar con Cuauhtepec, porque ya es justo que no lo tengan tan abandonado. Ya es justo que ustedes tengan también atención, respeto y consideración. Yo vengo de un pueblo pequeño, del sector campesino, de origen campesino, y vengo de abajo, de muy abajo. Como decía Alejandro, vengo de una familia de 14 hermanos. Mi familia se sostenía de la tierra, de lo que producía el campo. Pero gracias a Dios pudimos estudiar, formarnos y lograr vencer las adversidades como muchos de sus hijos, hijas, lo están haciendo, lo están intentando. Por eso me identifico con ustedes, con el pueblo, porque yo soy de abajo. Y lucho porque los de abajo logremos mejores niveles de bienestar y de desarrollo. Quiero agradecerle a Alejandro, a Alicia, a su equipo, a todo el equipo que lo he visto. ¡Alejandro! 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 Necesitamos buscar gente que quiera ayudarle a los lugares que están abandonados y que requieren de servicios, agua, iluminación, movilización, movilidad, seguridad, seguridad, que esa es nuestra principal preocupación. Y vamos a lograr rescatar, recobrar nuestra tranquilidad. Les aseguro que nosotros no vamos a permitir que se imponga, que predomine, que se instale la inseguridad y el crimen en estos lugares. Vamos a sacudir y vamos a lograr mantener, rescatar, recuperar nuestra tranquilidad y nuestra paz social, que es lo que más valoramos, deseamos y queremos. Por eso, les puedo decir, sin ninguna falta modestia ni arrogancia de todos los compañeros que estamos participando en este proceso, yo soy el más preparado, soy el de mayor experiencia política. He sido tres veces diputado federal, tres veces senador de la República, fui gobernador de Zacatecas y alcalde de la Cuauhtémoc. Y puedo decirles que en 42 años de ser servidor público nunca he tenido una acusación por malversación de fondos, por abuso de autoridad, por violación de derechos humanos o por enriquecimientos, o por enriquecimiento. Tengo mi carta limpia, 42 años de ser servidor público y por eso he podido mantenerme, porque nunca he fallado y porque sigo siendo el mismo durante 42 años que he sido votado en urnas para distintos cargos. La gente me ha respaldado y ahora estoy luchando por ser el coordinador nacional y después ser candidato a la presidencia y ser sucesor del presidente López Obrador. Quiero ser el sucesor para cuidar el legado del presidente López Obrador. Vamos a mantener la política social, vamos a acrecentar el apoyo en las becas, en la pensión universal, en la de los jóvenes. Vamos a incrementar, a incrementar y a acrecentar el respaldo social a la gente que más lo necesita. Y sí sé cómo recuperar nuestra tranquilidad. Ya lo hice en Zacatecas y logramos el primer lugar en seguridad cuando fui gobernador. Sé cómo hacerlo. Lo que les ofrezco es trabajar, trabajar, trabajar para que ustedes puedan disfrutar. Y descansar, estar tranquilos con su familia, en su casa, con sus posesiones. Que no venga ningún malandro a extorsionar, a quitarnos la tranquilidad, amenazarnos o extorsionarnos. Eso no, no lo vamos a admitir ni a permitir. Y vamos a enfrentar la delincuencia con la ley. Se puede hacer. Porque no hay ninguna corporación criminal, no hay ninguna banda de delincuentes más poderosa que el Estado y que el gobierno. No lo hay y no lo habrá ni aquí, ni en ninguna parte del país, ni aquí, ni en ninguna parte del mundo. Por eso, sé dónde estamos, sé lo que vamos a hacer. Quiero decirles, desde hace 26 años, vengo luchando con el presidente López Obrador. Y en esta larga travesía he sido coordinador general de la campaña en el 12, en el 2012. En el 2006, fui coordinador del sur, de los estados del sur. Y en el 2018, fui coordinador de los estados del norte, para apoyar al presidente López Obrador. Por eso, soy de casa, soy de la familia. Pero cada miembro de la familia piensa cómo mejorar la familia. Y ustedes son mi familia. Y me siento en mi casa y con mi familia. ¡Que viva Coatepec! ¡Viva la alcaldía! ¡Gustavo Amadero! ¡Viva la alcaldía! ¡Gustavo Amadero! ¡Gustavo Amadero! ¡Gustavo Amadero! ¡Gustavo Amadero! ¡Gustavo Amadero! ¡Gustavo Amadero! Quiero felicitarlos. Quiero agradecerle a la gente que aquí está, porque sé que son líderes, hombres y mujeres, que en las colonias los escuchan y las escuchan. ustedes son líderes de opinión, de gestión, de apoyo, de ayuda ustedes representan nuestra siempre fortaleza y por eso quiero felicitarlos y agradecerles y veo en el equipo de Alejandro un buen equipo de colaboradoras de colaboradores, de gente entusiasta de gente lista para la pelea lista para triunfar lista para la victoria ¡Aleganlo! 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 La revolución que vive el país lo que queremos es más democracia lo que queremos es decidir nosotros quienes son nuestros gobernantes lo que queremos es que nos haga caso el gobierno de que si nosotros no podrán rescatar o ratificar los triunfos Por eso, no le tengan miedo ni al miedo mismo. Estamos en la ruta correcta de luchar con dignidad, con decoro y con democracia. Yo estoy luchando, poniendo mi mejor esfuerzo. Saliendo de aquí, voy a viajar a Sonora, donde estaré mañana. Y pasado en Guerrero y luego en Puebla, porque en los 70 días, en los 70 días que nos dieron como porcentaje, como plazo, como porcentaje de días, como plazo para poder hablar de nuestras propuestas y de la Cuarta Transformación, llevo 65 días. Nos quedan cinco días para concluir el plazo. Llevo 31 estados. Solo me falta Sonora, que mañana lo cumpliré. Cumpliré y 150 municipios. Y el sábado próximo, el sábado 26, vamos a cerrar campaña y ustedes serán mis invitados especiales en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Ahí vamos a cerrar nuestra campaña. Yo estoy muy consciente de lo que estamos viviendo. Estoy preparado para enfrentar los grandes retos que el país necesita. Estoy preparado para reforzar el problema de salud. Voy a reforzar la educación y vamos a revisar la estrategia de seguridad pública para hacerla más eficaz y para hacerla más eficiente en beneficio de la gente que sufre las embestidas de la delincuencia y de los delincuentes y el crimen organizado. Esa es nuestra prioridad, atender a los pueblos, atender las colonias, resolver los problemas que todos los días padecen en las colonias. Y ahí me voy a concentrar. Tengo energía, tengo ánimo, tengo capacidad y sé cómo resolver los grandes problemas del país. Tengo mucho carácter para enfrentar los grandes retos del México moderno. ¡Solo les pido! Quiero pedirles, no desmayen, no apaguen la luz de la esperanza. Confíen, confíen porque no voy a fallar. Confíen porque vamos a dar una muestra de fortaleza y una muestra de unidad en todo el país. Vamos a dar la sorpresa en la encuesta. Vamos a dar la sorpresa en la encuesta. Por eso vamos con todo, menos con miedo. Vamos con todo, menos con miedo. Ahora estamos, ahora estamos en la recta final. El próximo 28 de agosto será el último día del recorrido que nos propusimos por el país. 70 días invertimos para recorrer y realizar estas asambleas informativas. Pero llega la parte difícil, las encuestas, porque no habrá una elección directa, no se instalarán casillas, no se instalarán urnas. Va a ser una elección por encuestas, es decir, podrán ustedes preguntarles, quizá alguno de ustedes en su casa van a tocarles y a preguntarles si quieren responder un cuestionario sobre los aspirantes a la coordinación. Aceptenlo, acéptenlo y cuando llegue la encuesta a su puerta, ustedes ya saben la respuesta. ¡Soy Monreal! 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 Pero en esta etapa, siempre, en esta etapa y en todo procedimiento, siempre, en los últimos días, son los más complicados, complejos, sinuosos. Porque tenemos que ponernos de acuerdo en cuántas encuestas se van a levantar, cuántas muestras y en qué secciones electorales se van a realizar. Y ahí es el gran problema, el universo, el número de cuestionarios, las preguntas y también los resultados de la encuesta. Pero todo eso tiene que realizarse con altura de miras, con unidad y cohesión. No nos podemos dividir. Tenemos que estar unidos para enfrentar al poder conservador que por momentos amenaza el progreso y el cambio de México. No podemos admitir el retorno de aquellos que saquearon sin misericordia y sin sanción a nuestro país por siglos. No podemos permitir que regresen aquellos que hicieron del ejercicio de gobierno un ejercicio de corrupción y de saqueo de nuestra nación. Por eso tenemos que estar unidos todos para que cada vez sean mejores nuestros representantes. Que nosotros decidamos quién debe ser nuestro representante y que no nos impongan a nadie que luego nos traiciona, se olvida de nosotros, se olvida de nosotros y nunca nos recibe en nuestras necesidades y en nuestros problemas. Eso no, no lo queremos, no lo admitimos, no lo aceptamos. Por eso vamos a luchar. Invito aquí a Cuauhtepec, estemos juntos. Los invito a la lucha civilizada y honesta para continuar con el cambio. ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva Morena! ¡Vivan los hombres libres y las mujeres dignas de Cuauhtepec! ¡Muchas gracias! ¡Buenas tardes! ¡Los quiero y las quiero mucho! ¡Ánimo! ¡Vamos a ganar! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!